Debido a la lluvia se cayó la banca y quedó casi más de la mitad sin poder pasar ningún tipo de vehículo. Estaba la banca caída. Casualmente tuve que devolverme porque no pude pasar en aquella ocasión. Pues hoy veo que han construido acá esta obra, es un muro que favorece este problema que se encontraba en la vía. Ha sido una carretera que siempre ha tenido harta movilidad porque de acá para allá hay pueblos que mandan mucho carro cargado con todos los víveres que necesitan. Bacano ver que sí, que las obras se cumplen y que quedan bien hechas porque esta es una obra que quedó, mirándola bien quedó bien hecha. Entonces eso nos beneficia mucho porque uno sabe que estando la carretera buena a cualquier hora sale un carro, sale una moto y que usted puede sacar sus productos.